Proja, supuestamente tú le dices a tu mujer, ¿qué tienes que decirle eso? No, yo no he hecho nada. ¿Y por qué ya te estás acusando con tu le dices? No, porque ella viene en retiro. ¿Ella viene en retiro? ¿Cómo se llama ella? No, pues no. ¿Qué tiempo tienen ustedes juntos entonces? Seis años. ¿Y por qué ya te hizo ese año? No, solo una cosa, tú sabes. No, solo una cosa, tú sabes.